Buenos días, mi nombre es Enayda Seiya. Siguiendo este hilo discursivo, la cultura hebrea se destaca por su capacidad de asumir aspectos culturales foráneos, originalmente en el ámbito religioso. En las escrituras se reflejan las costumbres y pensamientos morales del pueblo. Es importante mencionar que la cultura hebrea ha pasado por tres etapas distintas en su historia. La primera fue de los patriarcas que duró desde 2000 a 1200 a.C. Durante esta etapa, los hebreos eran pueblos nómadas que vivían en tiendas de campaña. Los patriarcas eran líderes de sus tribus, gobernadas por ancianos conocidos como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Ahora bien, me permito desglosarlos de la siguiente manera. Abraham fue el primer patriarca nacido en Mesopotamia. La Biblia nos relata que a los 75 años oyó la voz de Dios. Según los historiadores aseguran que este dicho acontecimiento ocurrió en el reinado de Hammurabi, hace el año 2050 a.C. Jacob fue hijo de Israel y Rebeca, llamado también Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Y Moisés fue otra figura importante en la historia hebrea, ya que sacó a los realistas de la esclavitud en Egipto y recibió los diez mandamientos en el monte de Sinai. En la segunda etapa fue de los jueces, que duró del 1200 a 1075 a.C. Eran responsables del liderazgo, tanto civiles como militares. Entre los principales jueces encontramos a Débora, una de los primeros jefes, fue famosa por sentarse bajo una palmera donde cualquiera podía buscar su consejo y donde permitía las órdenes de batalla. Gedeón, el cual significa destructor, guerrero y poderoso, fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Es considerado como uno de los más sobresalientes para la magnitud de sus obras guerreras. Seguidamente, Sansón también fue un juez famoso por su fuerza de superhéroes y por concluir la pelea contra el mayor enemigo de Israel, los filisteos. Él era un nastir, que es una forma de penitencia en la que la persona se abstiene temporalmente de cortarse el pelo y de beber vino. Los hebreos vivieron la tercera etapa de los reyes, que duró desde 1075 a.C. en adelante. Los reyes gobernaron sobre el pueblo hebreo y en esta etapa marcó el inicio de la monarquía en la cultura hebrea. Los principales reyes fueron Saúl, quien fue nombrado rey por bendición del pueblo. Durante su gobierno organizó un magnífico ejército que permitió a la cultura hebrea vivir en paz. Convirtiéndose en un brillante guerrero, combatió a los filisteos y a los nómanas del desierto. David fue un rey profeta, verdadero creador del estado hebreo. Salomón fundó la capital del reino a la que llamó Jerusalén. Salomón, en su reinado, los hebreos adquirieron un gran desarrollo material, particularmente en la actividad comercial. Con cuyas riquezas embelleceron su capital y construyeron el templo de Jerusalén. De acuerdo con la investigación, la cultura hebrea ha tenido una gran influencia en la cultura universal, específicamente en el ámbito religioso. Los hebreos han aportado al mundo aspectos fundamentales como la creencia en un solo Dios, lo que se conoce como monoteísmo. La Biblia viene de la voz griega, biblos, que significa libro. Es una colección de libros sagrados. Es una de las obras literarias más importantes de la cultura. Por su profundo contenido religioso, filosófico y literario. Está considerado como la obra más hermosa de la humanidad. También los decálogos son aportes significativos de la cultura, ya que contienen los diez normas o mandamientos. Por otro lado, la cultura latina se caracteriza por una historia rica y diversa. Los nativos de América Latina tienen sus propios rituales, festivales y creencias únicas, incluyendo las danzas, obras teatrales y además la cultura hispana, otorga gran importancia a la familia y a la tradición y religión. El término latinoamericano o América Latina fue introducido en 1836 por el político francés Michel Chavalier. Fue entonces en 1850 que la adopción de dicho término respondió por parte de los habitantes del continente al desplazamiento hispanoamericano. Contemporáneamente se ha instalado el uso del término latino para referir a los latinoamericanos, si bien este gentilicio refirió originalmente a los habitantes del latino, región del imperio romano. Las principales características de la cultura latinoamericana es una amplia diversidad que se da prácticamente en todos los ámbitos lingüísticos, astronómicos, racial y folclóricos. En cuanto a la religión nos encontramos la católica, la precolombina, la santería y evangélica. Pero la que predomina es la católica herencia de la colonia europea en todos los países. La riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias incluidas, cultura precolombina, particularmente importante en los países como Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras y México. La historia de la colonización en la cultura colonial europea fue a causa de la historia de colonización de la región por España, Francia y Portugal. La influencia europea es específicamente importante en la cultura, la literatura, la pintura y la música. Esta historia deja que es una marca indeleble de su influencia en muchos idiomas que se hablan en América Central, incluyendo el Caribe y América del Sur, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil, donde predominaba la región cristiana. La inmigración de los siglos XIX y XX desde Italia a Alemania y este de Europa transformó específicamente algunos países tales como Argentina, Uruguay, Brasil, particularmente en las zonas del suroeste y el sur, Chile y Venezuela. En la inmigración de los chinos, coreanos y japoneses, influyó sobre la cultura de Brasil, Cuba, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana. Seguidamente, la introducción de los esclavos desde África influyó sobre las danzas y religión, específicamente en los países como Brasil, Cuba, Colombia, Haití, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. En este sentido, se refiere a una cultura indígena afroamericana. Las lenguas que predominan es la española, con una importante variedad de acentos y variantes dialectales, principalmente en cinco regiones como la caribeña, la india, la rioplatense, la arabucana y la centroamericana. Seguidamente, tenemos la literatura, que es una de las artes con mayor éxito poética, destacándose en los países de México, Argentina, Cuba, Chile, Colombia y Brasil. Con la participación de autores de estas latitudes que han ganado su lugar en las letras mundiales, con seis premios Nobel, como son, Gabriel Mistral, Chile, otorgado en 1945, Miguel Ángel Arturia, Guatemala, otorgado en 1967, Pablo Neruda, Chile, otorgado en 1971, Gabriel García Márquez, Colombia, otorgado en 1982, Octavio Paz, México, otorgado en 1990, y Mario Valdas Yosa, Perú, otorgado en el 2010. Entonces, podemos decir que la cultura en nuestras vidas contribuye de una manera positiva y ética a través de estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social y económico, e incluso a la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, la cohesión social, la paz, la felicidad y la libertad. Gracias por su atención.